Buenos días, maestro. Espero todo esté bien. Le quería comentar algo. Recibí un depósito de Max Bounty hoy por la mañana de 1,507,33 centavos. Me alegra porque sé que es buen dinero. Pero he estado viendo en los reportes y no entiendo de dónde salió tanto dinero porque en el reporte no indica toda esa cantidad. La verdad no recuerdo cuándo fue la última vez que me depositaron porque pues usted sabe, esto estaba como pausado, como quien dice, no lo había usado. Pero siento que es mucho lo que depositaron. Y le digo, me fui a los reportes, el último periodo de pago y no aparece esa cantidad. Hace un año atrás me fui al reporte hace un año y no, y tampoco. Entonces, no sé, no sé si está correcto o quizás hubo algún error o no sé si usted tiene alguna otra idea de qué puede ser. Porque le digo, yo busqué no hace mucho y no coinciden los números. Parece que es bastante lo que ellos depositaron. Pero le digo, no sé, no sé si usted tiene alguna otra idea de qué fue lo que pudo haber pasado o si soy yo que estoy viendo las cosas malas. Gracias, maestro. Gracias. 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 Gracias.